Te alabo al modo de María, yo te amo al modo de María, te sigo al modo de María, te amo. Oh María, durante el bello mes que te está consagrado, todo resuena con tu nombre y alabanza, tu santuario resplandece con nuevo brillo y nuestras manos te han elevado a un trono de gracia y de amor, desde donde presides nuestras fiestas y escuchas nuestras oraciones y votos. Para honrarte hemos esparcido frescaflores a tus pies y adornado tu frente con guirnaldas y coronas, más, oh María, no te das por satisfecha con estos homenajes, hay flores cuya frescura y losanía jamás pasan y coronas que no se marchitan. Estas son las que tú esperas de tus hijos, porque el más hermoso dono de una madre es la piedad de sus hijos y la más bella corona que pueden depositar a sus pies es la de sus virtudes. Sí, los lirios que tú nos pides son la inocencia de nuestros corazones. Nos esforzaremos, pues, durante el curso de este mes, consagrado a tu gloria, oh Virgen Santa, en conservar nuestras almas, puras y sin mancha, y en separar de nuestros pensamientos, deseos y miradas, aún la sombra misma del mal. La rosa, cuyo brillo agrada a tus ojos, es la caridad, el amor a Dios y a nuestros hermanos. Nos amaremos, pues, los unos a los otros, como hijos de una misma familia cuya madre eres, viviendo todos en la dulzura de una concordia fraternal. En este mes bendito, procuraremos cultivar en nuestros corazones la humildad, modesta flor que te es tan querida, y con tu auxilio llegaremos a ser puros, humildes, caritativos, pacientes y esperanzados. Oh María, haz producir en el fondo de nuestros corazones todas estas amables virtudes, que ellas broten, florezcan y den al fin frutos de gracia, para poder ser algún día dignos hijos de la más santa y de la mejor de las madres. Amén.